Arranca una campaña electoral marcada por el arresto en Haití de dos familiares del presidente Nicolás Maduro, acusados de introducir cinco kilos de cocaína en Estados Unidos. La contienda de cara a los comicios legislativos del 6 de diciembre empezó con actos proselitistas y una expectativa por una reacción de Maduro a la captura de los dos sobrinos de su esposa Silvia Flores. Nos lo estamos preparando ahorita bastante bien, vamos a salir por casa por casa, vamos a llevarle lo que tenemos para Venezuela, lo que tenemos ahorita para el futuro de los niños también, vamos a seguir luchando por Venezuela. Aquí en este momento estamos repartiendo los folletos y la broma para que sepan cómo es la cuestión de la campaña y eso, cómo deben de votar y hacia quién van a votar. Y también estamos preparados con todo, porque la oposición como se prepara, nosotros también nos preparamos. El arresto de los sobrinos de la primera dama abrió un nuevo frente de cara a los comicios en los que la oposición amenaza con lograr la mayoría legislativa por primera vez en 16 años de gobierno chavista, con una ventaja de 14 a 35 puntos, según varias encuestas. Maduro, heredero político del fallecido líder Hugo Chávez, ha visto el derrumbe de su popularidad a 22% según la firma Data Analysis. En medio de una aguda escasez y una inflación que el gobierno sitúa en 85% este año y analistas en 200%, fruto de la caída de los precios del petróleo y del déficit fiscal cercano a los 20 puntos del Producto Interno Bruto. El mandatario atribuye la crisis a una guerra económica de empresarios confabulados con Estados Unidos, pero sus contradictores la vinculan con políticas como el férreo control de precios y el monopolio de las divisas.